¿Quien chugar? Se hace falta de chugar Nos hemos hecho amigos de que nosotros dos Empezamos la dieta Siempre los lunes me escriben Es que si me aburrido es Don Pei Cada rato me van a decir ¡Oh! ¡Pensina! Te escriben Si yo le digo Don Pei quiere regalos ¿Qué quiere decirle? En otras palabras te deje de joder En otras palabras te deje de joder porque me escriben A mi también me escriben A mi también me escriben ¿Por qué no te han escuchado? De los que están allá los únicos que me han escrito es Pei A mi también Como ya les dije a todos en este viaje Yo no les iba a llevar nada pero no llamaron Pero ayer me llamaron Estaban grabando series creo Y estaba el pollo, estaba el sapo Estaban en mi cuarto Pero imagínense al menos se acordaban nosotros Y los demás que ni siquiera se han acordado Mejor ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Mañana es 24? ¿23 ahora ya? ¿23 ahora ya? ¿Cómo a dos? ¿Cómo a dos? ¿Mmm? ¿Siempre le recuerdan? Ajá No se han pagado la renta de la casa y es 23 ahora ya cámara ¿Y le dicen? Me recordó ¡Oh my gosh! Es que a usted siempre se le olvidaba Siempre se me 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 olvidaba Sí, siempre se me olvidaba Mañana se preguntó que vamos a hacer Ajá A cuántas comidas vamos a ir Con tantas comidas que no vamos a hacer en el camino Ni les cuesta Ni porque yo voy a manejar No dicen Acabal Van ahí dormido todo el camino La verdad Sí Yo pregunto que si vamos a ir hasta allá No porque es largo el viaje Sino que si vamos a ir hasta allá No vio Hasta allá vamos a ir al otro lado Vamos a pasar y nos vamos a ir por saludora Allá por tierra Yo no quisiera ir a Belice ¿A Belice no ha ido nunca? No, no Ya estaba ahí cuando hemos ido No, no Qué bonito Qué bonito Vierda Pasamos por unas carreteras A eso me contaron Ajá Creo que está muy lejos Muy lejos El puente Nada más fue a Belice en Julio Ajá Sí Yo no me recuerdo ¿Qué dice Julio? Que si fue a Belice Yo no lo creo Ni tirarse creía de que el puente Ah, sí es cierto Ah, sí Julio andaba Ahí sí me dio cosita No, no me dio cosita Ah, no Casi no hija Yo me tiré más antes que el camarón Y me tiré como tres veces Eso sí Eso sí Eso sí Tiene razón La que también Bueno, la que sí le dio cosita Que no nos tiramos muy bien Ahí está esto Se me va por alto Siempre Recuérdeme Ahí estamos la otra Gracias Ay, miedo Es cierto Sí Prácticamente ya no se quería ¿Quién? La Jessica La Jessica No, si no le hubiera tirado con Ana No nos tiran Yo la tiro Yo la tiro Deja de comer, becil Y dice que no come mi hija Entremos con filo en el almuerzo Para disfrutarlo A la una de sus dos 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 La comida ¿Dónde estás? No, no Este marrano Es una suposición Es una suposición Es como se llama Saltado un desayuno Bien Le desayuno al almuerzo y hasta cena Ah, vaya Yo también Yo no andaba tampoco cazando uno No, no Es que ella mire cuando ya pasa Solo las tripas le hacen un ruido a uno A veces Imagínese que ya el que pasamos a comprar la tienda Es que la mía tiene desde donde comer Yo hasta Bebida Para tener aquí por cualquier cosa Imagínese que este viaje El viaje que menos hemos pasado a comprar de gasolinera Porque los otros viajes que hemos ido Solo de gasolinera Los Oxxos Comprando churros Ahora no he comprado ni un churro yo Y la Nayeli tampoco Mejor ya No he comprado ni una galleta Nada, nada, nada No he comprado ni una soda Nada, 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 nada ¿Qué será por la dieta? No, como que ya Como que no alegra Porque he pasado y he visto las cosas ahí Y no Ni ganas Ay, viera que podía estar operada Como que Como que se acostumbra uno a no comer mucho esas cosas Y después dice uno Para qué Si se acostumbra uno A lo que no me acostumbro yo A no comer pan dulce Pero es un alimento Un alimento malo Pero bueno Un alimento que más lo engorda uno Pero es bueno Pero es bueno Cabal, buen sabor Es que el pan Pero es adictivo El pan dulce No, no a todo le gusta el pan dulce Por ejemplo A Yancy no le gusta el pan dulce Casi, casi no comen ¿No? Porque es muy dulce Le empalaga Dice algo así A la persona no gusta Pero no así como usted Es que hay personas Que Lo dulce No le gusta O sea No es así como que llama la atención La dulce Si come Pero no es que así Igual hay unos que le gusta más el pan francés que el pan dulce Ajá Cabal A mí también A mí me gusta más el pan francés Con frijolitos licuados Entonces ¿Qué hacemos mañana? Vamos Vamos Le dije Agarrar todas A irnos todo el día Hay que ir a ver O si no Es solo que metamos las maletas Y salir de un solo No Es de la mañana no No Sería de llegar a recambiarnos Bañarnos Y todo Mira, mira ¿Cómo se llama? Otusa 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 No tiene cola Porque todos los animales tienen cola Y eso no Es como la mona Descolado Viera cuando se asustan le hacen Acá, acá Gritan Y allá en El Salvador Nada de eso Allá los eran pelados Pero aquí sí Había como también venados Había un salto Sí Es que aquí hay fauna todavía Lo que Lo que allá no tenemos Allá en El Salvador Aquí la isla Llevaron unos 20 Para tirarlos Allá a la isla ¿A dónde? Allá Allá donde fuimos pues Allá Cozumén Cozumén Ahí sí fuera bueno llevar un montón de animales Porque de ahí cómo se salen También en la barra Pero también imagínate que no haya comida para ahí Bien Ajá No, porque Fue de chivo Yo yo quisiera tener una isla llenada de sol Un montón de especies de animales Todas las especies Y no, Camarón tiene una isla Ajá A la isla La isla Yo pensé que le iba a decir el mequito Ese que tiene aquí en el club Así como así Vaya Camarón De una isla entera ahí El dueño de una isla Así va y meter toda especies de animales Fuera bonito Allá lo podías hacer en la chorro Hace una isla Allí Y metes todos los animales Fíjate que cada animal te cuesta unos 10 mil dólares La traída es África 10 mil dólares ¿Qué quisiera? Entonces, ¿quieren ustedes, Amiana? No, que ustedes digan No, que ustedes digan No, que ustedes digan No, que ustedes digan Descansar todo el día Dormir todo el día No, hombre Es que como crees que vamos a andar aquí Llega la actitud de la hueva Mire Fue bueno como dice usted Ir recorriendo Ir como Conocer más Yo mi idea era Es que fíjese que Solo nos queda una cosa que aquí no hemos hecho ¿Cuál? De las actividades ¿Cuál? Y es del parque este de Xcarec Que se llama Explore Ah Esa es la La única La única Ajá Esa Yo pensé que eso Donde hay zip lines Y toda la cosa Pero Es que Y que se pasa por También por Tirolesa Ajá, también Sí, ajá Por ese zip line Yo pensé que ese vamos a hacer ahora No Vaya, entonces Es que siempre Xcarec Es el principal Xcarec como que es El mero mero papá De todos los parques Porque como creo yo que es el primero La verdad no sé Pero bien Entonces Eh De todos Creo yo Que nos queda nomás Explore Es lo único que no hicimos Y que no hemos hecho Pero vale lo mismo 120 dólares Por persona Yo digo que Entonces como que Dos veces de ciento Esta vale 140 La otra vale 129 Entonces como que Pagar Lo mismo O sea si es diferente pues Porque la aventura Es como más para nosotros Es que cada vez Pero si no Si hacíamos aquel No iba a hacer Xcarec Y venía por hacer Xcarec Entonces mejor Xcarec Porque es lo que tenía en mente Desde que veníamos Entonces Solo queda esa actividad La única La única La única Para otra semana de vacaciones Que nos tomemos Miren Ajá Podemos venir con esa excusa Que nos falta explor Venimos otra semana A Cancún Y vamos a cenotes Otra vez Otra vez Vamos a explorar A explorar más lejos de cenotes Porque están los de Valladolid Aquellos donde fuimos La otra vez Anduvimos Donde estaban subterráneos Y todo Que son diferentes Diferentes cosas Y hay montonazos Hay un montón Fuimos como a tres nomás Y allá hay como 20 Quizás Diferentes lugares Donde estaba como el ranchito Y que después Ajá Ajá Hay varios lugares Ah vaya Entonces esta es la opción esa Verdad Mañana Irnos para el lado de Belice Solo manejando Manejando Durmiendo nosotros Y Julio manejando Sacar el jugo Julio Ajá O ir a esos lados Donde están los otros cenotes También que están más lejos Ir a buscar cenotes lejos Allá por Valladolid Y en la tarde pasamos al cenote No Es que para salir a tiempo de eso Tendríamos que irnos bien temprano Por eso El tipo 4 de la mañana Pero si pero Ey Este camarada Julio No hombre Julio Va a camarada Yo estaba dormido Yo pude ganar más a las 6 y media Me levanté verdad Ay Todo we Nace dije yo Me levanté me levanté Me fui para afuera Y Julio lo mejor Bien dormidito Eran las 7 de la mañana Y todavía me dijo que ayer Que era el que más madrugaba El Ah Julio No ahí estaba bien dormido Y vino la Dije yo y me dije Ayer Julio se puso a pelear con la Bessi Porque muy temprano Ajá Y vine yo y dije Ahorita me van a ir a hablarle a la Bessi Y que lo venga a despertar Porque Julio le dijo ¿Quieres que me levantes a la hora que Que yo me levantes? Y eran las 7 de julio Todavía estaba bien dormidito Es que lo que pasa es que ayer me dijo que Bien dormidito Estaba dormido ¿Qué dijo? Ayer empezamos a decirnos cosas No me acuerdo ni por qué ¿Bonita o fea? Fea Yo pensé que de amor Es que Julio venía a hacer otra Es que ya son tóxicos Ah por el pirata Ajá Entonces vino y me dijo No me acuerdo que fue lo que me dijo Pero me dijo que yo Que él se podía levantar bien temprano Y hasta nosotros nos puede ir a hablar Porque nosotros somos unos grandes huevones No sé cómo va Entonces vine y yo le dije Entonces quería desquitarte Ajá Entonces yo quería desquitarme Y Nano la regó Porque me hubiera ido a hablar Y yo le hubiera ido a hablar a él Y como si estabas en el cuarto Y me da pena abrir Verte chulona Igual que ayer Ayer creo que fue Porque yo estaba en tu área Estaba así Como agachada Y estaba buscando la ropa En la maleta Entonces vino Nano Y de repente abrió Y yo me hice así Con la ropa así Y así Ay que se cubre Ay Dios Amiga Mira si yo te hubiera visto así Perdona Amiga No Es que era reggaeton Que te cubre el enano Si somos de las mismas No Con esa excusa Es que Él quiere Pues si va a ver a las mujeres Bien como aquel camarada Que conocemos Amiga 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 Qué bonito te queda Le decía Uy qué bonito te queda Este braciel Amiga le decía Allá un camarada Uno que conocemos nosotros Ahí Amiga Uno que conocemos hermano Que está casado Está allá Imagínese usted No sabía yo quién es Yo creo que con esta llegamos a las 8 y media ya va Ya no, ya nos vamos, vamos, vamos Vaya listo para un día de aventura inigualable Sí Claro que sí Yo voy a llevar la mía porque necesito llevarla No la toalla no la lleves No la toalla no la lleves No, 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 no dan toalla No, no dan toalla Tiempo Uno blanco No, lo que pasa es que tengo varios pero es que... Ni porque la viga Ah, eso iba a preguntar y que no la viga ahí te trajo un montón Sí Sí La Wendy Sí, ahí traigo unos que... Pero es como... Vaya, ella me dio dos Es que son los negros Pero en la tanga era muy grande Entonces el braciel sí me quedaba Pero estos son nuevos O sea, no nuevos Sino que ya los tenía ahí Pero no me los había puesto Es que siempre una mujer tiene una prenda favorita Ah Ah Hay mis maneras de pedir Siempre el mismo traje de baño a la vez Ah, siempre No, porque yo traigo otro ¿Y usted compró otro? Ah, sí, aquel día lo compré ahí Bueno, esa que va a entrenar bikini ¿Y usted, mona? Sí, traje Uy, la va a entrenar bikini ¿Y usted, Nayeli? No, yo no traje puesta No, yo también No, yo también Una probadita, eh Una probadita ¿Y usted, Julio? Está bien Es que la Julia le da pena por el cuerpo, mira, bueno Bueno, déjole porque vamos a acabar con Los músculos, digo, la abdominal, todo, todo Hay mujeres que mueren por los cortitos Abdomen, abdomen, abdomen Yo no, que hay mujeres que mueren por los cortitos Sí Que andaban unos pies cortantes y las mujeres bien Bien bonitas Ah, yo llevo tu sombrero, Bessy Entonces dije yo no Ah, Bessy, vos tenías una cosa para el teléfono, parece No sé si la... ¿Qué le hiciste, Naty? No la trajo Una cosa para el teléfono La bolsita No la trajo De aquella...